Ya iniciaron las competencias y la selección tica de baloncesto en silla de ruedas debutó con un triunfo ante Panamá. Aprovechemos para conocer algunas diferencias entre el baloncesto convencional y en silla de ruedas. En su versión paralímpica los jugadores de baloncesto reciben una puntuación según su condición de discapacidad. Existen 8 puntuaciones distintas que van de 1 a 4.5, donde el jugador con 1 tiene poca movilidad de tronco y el de 4.5 tiene mayor movilidad. Para que la competencia sea justa, ningún equipo puede exceder los 14 puntos sumando a sus 5 jugadores en la cancha. El jugador no puede tocar su silla de ruedas más de dos veces sin poner la bola al suelo. Y a diferencia del baloncesto convencional, en el básquet en silla de ruedas sí está permitido el dribbling o doble regata. Al inicio de cada partido se hace un salto entre dos en la versión convencional y un palmeo en la versión paralímpica. Seguinos en redes sociales para conocer más del deporte paralímpico y apuntate a la inclusión. Hasta mañana.